En el pasado pleno del mes de marzo de 2019, Izquierda Independiente presentó una moción que fue transformada en declaración institucional, en la que se aprobó crear becas de libros también para los estudiantes de formación profesional y bachillerato. Teniendo en cuenta que en el programa CEDE no se ha aplicado en su totalidad, rogamos que se ponga en marcha inmediatamente las becas de libros desde infantil hasta bachillerato y FP. Y se publicita adecuadamente para informar de estas ayudas a las familias. Y también si es posible que se haga con la colaboración de los centros escolares. Muchas gracias.